En Andina Radio Online presentamos Destino Perú La revista de turismo que te informa y orienta Que te hace soñar y te conecta Que te motiva a disfrutar Y conocer los mejores destinos turísticos nacionales Destino Perú Con la mejor ruta, con el mejor recorrido Aquí comenzamos Amigos, muy buenas tardes Iniciamos un nuevo programa de Destino Perú Un gusto estar con ustedes Para tratar nuevamente lo que es el tema del turismo La gestión, las actividades que se relacionan con esta importante actividad Y hoy tenemos un invitado bastante especial Porque su trabajo está orientado no solamente a desarrollar actividades turísticas Sino sobre todo a cuidar el medio ambiente, el hábitat en las zonas de la selva Donde se produce deforestación Las cifras que tenemos en el Perú Es que por lo menos 170.000 hectáreas de bosque han sido deforestadas Según cifras oficiales Entonces sobre este tema vamos a conversar con Karina Pinasco Ella es directora ejecutiva de AMPA Amazónicos por la Amazonía A quien le damos la bienvenida Karina, un gusto realmente tenerte con nosotros Valorar antes de empezar incluso tu trabajo Porque hemos estado revisando Que importante es esto Y la cifra sin duda es preocupante La deforestación es una actividad ilegal Que bueno, destruye mucho Afecta el tema del hábitat Se pierde tradiciones, se pierde todo Cuéntanos en tu experiencia ¿Cuál es el trabajo exactamente que ustedes están realizando? ¿Y en qué zonas de la selva? ¿Cómo estás Gabriel? Gracias por la invitación y gracias también por la introducción Gracias Bueno, sí, en realidad lo que pasa en la Amazonía peruana Y lo que pasa en los bosques en general del mundo Es un tema que nos tiene que preocupar a todos Como decía el Papa Francisco Es nuestra casa común Exacto Y por lo tanto tiene que ser una preocupación Pero principalmente tiene que ser No una preocupación Sino una ocupación en el día a día Y con coherencia además de todos los peruanos Porque además tenemos que comenzar a entender De que el Perú es un país amazónico El 70% del territorio del Perú Está en la cuenca amazónica Y muchas veces no la entendemos como tal Nuestra gran cantidad de bosque está en la Amazonía Tenemos otro pequeño bloque en la zona En la parte norte del Perú Pero nuestro gran bolsón de bosques Y por lo tanto nuestra enorme posibilidad De disminuir los efectos del cambio climático Si cuidamos ese hábitat O ese gran bioma está en la Amazonía Sin embargo, tú mismo lo has mencionado Hay una estadística que ha disminuido en el último año Y ya las cifras del 2016 indican que más o menos va por 160 mil Mil hectáreas por año Eso es un montón que se deforesta Y principalmente para actividades relacionadas a monocultivos A eso iba yo, quería hacer la precisión Yo mencioné actividad ilegal Pero no solamente es eso En algunos casos No solamente es eso La ambición desmedida Hay varios factores o agentes de la deforestación Que son muy fuertes Pero principalmente todas están dirigidas En el marco de un modelo de desarrollo Que estamos importando de otros lugares Y que además se toman decisiones Desde la ciudad, desde Lima Sin ser un paisaje amazónico Y no tomando en cuenta las necesidades Y las perspectivas de los mismos amazónicos De nosotros Pero ahí tenemos las actividades ilegales Es una causa de deforestación muy fuerte Sobre todo ahorita en Madre de Dios Por el tema de la minería ilegal Que está destruyendo uno de los bolsones Más biodiversos del planeta Sin duda Luego tenemos lo que es la tala ilegal Tenemos también todo lo que es actividades ilícitas Como el tema del cultivo de la coca Y otros productos Hay zonas donde también hay amapola Pero los grandes ahorita causantes de la deforestación Son o es la agricultura Y también la ganadería Y todas estas actividades relacionadas Están relacionadas con monocultivos Para la producción de alimentos Y además de especies que no son del lugar Tenemos al arroz que no es amazónico Es asiático Tenemos al café que no es amazónico Tenemos a la palma aceitera Que es africana No es amazónica Tenemos al ganado que tampoco es amazónico Sin tomar en cuenta que el bosque en sí Tiene un enorme potencial Que no hemos estado aprovechando Y que además el bosque en pie Para nosotros Y esa es parte de la meta Y es parte del trabajo diario que realizamos Es que el bosque en pie Puede ser mucho más rentable Que cualquier actividad convencional Y entre ellas está la actividad de turismo Obviamente que además lo ve de manera integral Nosotros como organización Venimos trabajando ya hace más de 12 años Como ONG local Decidimos ser locales No tenemos sede en Lima Principalmente porque queremos estar Dentro de donde Ahí no voy a decir papas No, donde el aguaje quema Donde el aguaje quema Y estamos en San Martín Estamos en Amazonas Estamos en Loreto, Ucayali Y también en lo que es la cuenca del Marañón Porque entendemos que la Amazonía La gran pobreza que está dejando la minería La gran minería en regiones como Cajamarca Piura Son de alguna manera los que emigran Hacia la parte alta de la Amazonía Y son estos los que van deforestando Y además deforestan En chiquito Es microagricultura Van Pero que va sumando sin duda Exacto Suman Porque cortan Cultivan Y luego lo dejan Lo abandonan Porque obviamente No es un suelo fértil Viene la lluvia y lava con todo Porque otra vez La Amazonía Está configurada para otras cosas Las concesiones que brinda el Estado Estas áreas de conservación Que se han entregado A la misma gente El lugar De alguna manera Está logrando reducir Este impacto negativo Cuéntanos La experiencia que ustedes tienen Exactamente En qué zona se está produciendo esto Y obviamente Debe ser insuficiente Aún porque La selva pues es Es insuficiente Y bueno Y me llena Además que me lo pregunten Me encanta Porque es una de las cosas Que más me llena de orgullo El hecho de ver Que la gente local Los mismos productores Las poblaciones rurales Las comunidades Y la sociedad civil organizada Está tomando El control de su territorio Más allá del Estado A través de eso Y además Eso se han organizado en redes Ahorita ya se conformó La gran reta amazónica De conservación voluntaria y comunal Porque si bien Cuidamos tierras del Estado El Estado No nos proporciona Ningún tipo de incentivo Para el cuidado de las mismas Lo hacemos porque Sabemos que es importante Para nuestro propio desarrollo En ese sentido En el caso Ahorita ya Si sumamos todas las áreas Con las que venimos trabajando Hay un millón y media De hectáreas En la Amazonía Que está siendo manejada Desde las mismas Poblaciones locales Y equivalen más o menos A más de 80 áreas ¿No? Más de 5 mil personas Involucradas en estos procesos Y que está ayudando A mitigar el cambio climático Una de las figuras Son las concesiones Para conservación Y ahora me voy a ir Solamente al caso de San Martín Además ¿Cuántas son las áreas Que se entregan? No hay límite No hay límite Depende de la capacidad ¿De tamaño de la comunidad? ¿Tiene que ver? No, capacidad técnica Y capacidad financiera El sustento que se le da Para el otorgamiento De esa área O sea, ustedes presentan Un proyecto Que sustente Apoyamos a las comunidades Para que presenten su proyecto Eso le da seguridad jurídica Porque al ser tierras De libre disponibilidad Cualquiera puede venir A hacer cualquier uso Claro Porque el tema de cortar Y luego pedir titulación Es un gestión perverso En el Perú Porque el sistema de titulación También es otro Es otro incentivo Que tiene que comenzar A acabarse Porque el bosque No está siendo valorado Pareciera que el bosque en pie No tiene un valor Si tú Cualquier obra de infraestructura Que tú vayas a hacer Que necesite deforestar Prefieren pasar por bosque Porque dicen Acá no tengo que pagar nada A nadie Que pasar por una chacra Porque saben que tiene que pagar Derecho de uso de la vía Eso es increíble Como tenemos la concepción Ustedes trabajan con ganaderos Y también con agricultores ¿Cuáles son los productos Que se están impulsando? Bueno, trabajamos en realidad Con todos los que quieran Voluntariamente Conservar sus áreas Pero Una cosa es la voluntad Y otra cosa es la vida real Para eso necesitamos Darles sostenibilidad financiera Y necesitamos Que Comenzar a desarrollar Cadenas de valor Que sean altamente rentables Pero que no tengan Que deforestar bosques Y no cuidar Tenemos varias Esta de aquí Por ejemplo Es la quino Esta quino es maravillosa Es una quino orgánica Que viene de Bolívar En la zona de La Libertad Es una quino alucinante Este producto Este producto Lo que ha hecho Es que las poblaciones Que estaban entrando A un área importantísima En la zona de La Libertad Que tiene páramos Y bosques andinos Y yungas Además Que es muy importante Para conservar Sobre todo El recurso hídrico Y fauna Ya no están entrando Porque estamos trabajando Un producto Que antes ya no lo valoraban Y ahora otra vez Ha ingresado Dentro de su canasta familiar Pero también Como un buen negocio ¿No? Tenemos productos Este Como por ejemplo El tema Para los que están Produciendo cacao Y que necesitan ampliar Su producción Hemos decidido Bueno Parte del apoyo Que damos Es no aumentes tus áreas Si no vamos a usar Los subproductos ¿No? Porque normalmente El cacao que se usa Se usa solamente El fruto O la semilla Para el chocolate Sin embargo Tiene un juguito Que es el musila O el cacao Que es alucinante Es riquísimo Un pisco sour Con ese musílago Es alucinante No necesitas La clara No necesitas el limón Solamente Porque es ácido Y dulce Ni azúcar Y ahí está Le pones tu pisco Quebranta A la licuadora Y te sale Alucinante Luego tenemos La miel de cacao Que es ese jugo Que se fermenta muy rápido Que tiene que estar congelado Esto de aquí Es reducido al 50% No tiene azúcar No tiene absolutamente nada Y es dulce Y tiene acidito Para carnes Esto es extraordinario Para la zona Esto se está trabajando Con acciónes Que son cacauteras Para los de bosques secos Voy a centrar Estamos trabajando fuerte Con lo que es coco Tienen su planta De aprovechamiento De coco ¿En cuántas zonas Precisamente En cuántas zonas Están interviniendo En 83 En 83 Iniciativas de conservación Voluntaria y comunal ¿En una sola Focalizado o Focalizado? Están dispersas en estas regiones Que te mencioné hace un rato Otro de los productos increíbles Que espero que después prueben Y cómo esto Vas viendo Esto por ejemplo La semilla del macambo Que es un teoroma Familia del cacao Que es muy apetecido Para nosotros Es una semilla Es como el fruto La semillita del cacao mismo Que lo usas en chocolate Eso de aquí no También es el chocolate De este macambo Nosotros lo consumimos Tostado tradicionalmente Pero lo increíble Parte de los subproductos Es que en el cacao También funciona igual Es que estamos usando Incluso esto De recipientes Esto lo piden aquí Si tú vas a Maidos Si tú vas a Central Sirven los helados Y los postres En estos recipientes Maravillosos El tema del aguaje Es un potencial enorme Y yo quiero mencionarlo Con bastante claridad Por la posibilidad Que tenemos de desarrollarnos El aguaje Bueno Todo el mundo Le hace hasta broma El aguaje Han comido por lo menos Un chupete de aguaje El aguaje tiene Múltiples propiedades Tanto a nivel de fitohormonas Como antioxidantes Omegas, etc Pero es vitamina A Que es una de las cosas Fundamentales Pero además funciona Es la única especie En la Amazonía Que funciona como plantación ¿Ya? Café tenemos En todo el Perú Y que ha desarrollado Una dinámica económica Increíble Tiene 450 mil hectáreas ¿Sabes cuántas hectáreas Tenemos de aguaje En la Amazonía Peruana Y que no le estamos dando El valor ¿Cuántas? 6 millones de hectáreas Podemos Tenemos la posibilidad Sin necesidad De cortar el árbol Aprovecharlo integralmente Y generar realmente beneficios No solamente por el fruto La pulpa El aceite Que es un aceite De altísima calidad Y lo usan para cosmética Todos los bloqueadores Ahora de Natura Por ejemplo Tienen aceite de aguaje El burichico Vamos a hacer una pausa Y retornamos Para que nos cuentes Exactamente Cuánta Cuánta gente Es la que se está beneficiando Con esto Y para que me cuentes El sistema Porque tengo entendido Que no solamente Se brinda asesoría Sino que se sigue Toda la cadena Hasta conseguir mercados Así es Bueno Regresamos Regresamos un momento Es importante Que en nuestro CV Se mencione Toda nuestra experiencia laboral Si nosotros eliminamos O descartamos Algunas experiencias Podemos dar La imagen De que tenemos Algunos huecos En nuestra trayectoria Y que no hemos estado Trabajando Digamos En ciertas fechas Entonces es importante Que tengamos Que las fechas cuadren Los empleadores O las empresas Buscan personas Que de alguna u otra manera Busquen alguna afiliación Con la empresa Que no tengan Tanta rotación laboral Las herramientas virtuales Sobre todo el LinkedIn Ahora es una herramienta Muy poderosa Las personas Digamos Las empresas No siempre tienen Nuestro CV Actualizado en su base Y lo que buscan Cuando tienen Alguna posición nueva Es ir primero Buscar al LinkedIn Entonces Es importante Tener nuestros datos De contacto O estar activamente Revisando Nuestro buzón De mensajes De LinkedIn Porque por ahí También nos pueden Encontrar Nos pueden contactar Y nos pueden ofrecer Oportunidades laborales Estamos de vuelta Tenemos como invitada Carina Pinasco Ella es directora Ejecutiva de AMPA Amazónicos por la Amazonía Y ella nos está comentando Acerca de estas posibilidades Que otorga el ecoturismo Especialmente para reducir El impacto De la deforestación Que se produce En vastas zonas De nuestra Amazonía Carina Me contabas Que ustedes En asesoría Que brindan A los agricultores Con los que trabajan En realidad Pasan por todas Las partes De todos los eslabones De la cadena Desde la asesoría La identificación Del producto Hasta finalmente Conseguirles mercado Eso es lo que buscamos De alguna manera Es cerrar todo el círculo Porque el gran error De los proyectos Justamente Ha sido En entusiasmar En la producción Pero No cerrar Todos los círculos Es el más complejo Porque Al ser productos nuevos Al ser productos Que están relacionados Con conservación Son productos Que tienen un tratamiento Especial Entonces Pero Lo estamos logrando Y una de las plataformas Que más Nos ha servido Para poner en valor Todos estos productos Es justamente De la gastronomía Exacto Teniendo como socios Maravillosos A gente tan linda Como Micha Como Virgilio Como Denny Chupanqui Los principales Restaurantes De Lima Reconocidos en el mundo Pedro Miguel Es que afino Sí Tenemos Tenemos todo La señora Que es fantástica Tenemos toda una Plataforma De gente amiga Que colabora Y que además Van hasta campo Van Y le dicen al productor Cómo es que quieren En términos de calidad Cada uno de estos productos De manera que puedan Disminuir los costos De producción Pero también Que ellos ya no tengan Que estar manipulando Tanto Sino que les llegue Ya el producto Que ellos necesitan De frente Para el restaurante Es un trabajo arduo Hemos venido ¿En qué parte del proceso Va? Bien Para muchos ¿Está consolidado? ¿Está en proceso De consolidarse? Que te estoy presentando Ya están prácticamente consolidados No te he podido traer cosas Hidrobiológicas Como camarones Y peces Que también están Consolidadas Pero hay muchísimas Cosas más Que podemos Y debemos seguir trabajando El tema de peces Es importante Una de las actividades Que más crece En el Perú Ahorita Es el turismo gastronómico Y el turismo gastronómico Solo se está concentrando En Lima Y en los restaurantes Entonces lo que nosotros estamos La propuesta que tenemos Es Ya que hemos tenido Un fuerte impulso En tema de conservación Lo que hemos hablado En la primera secuencia En el tema de gastronomía Utilizando productos De la biodiversidad Y que ayudan A conservar Estas áreas Ahora el siguiente paso Es cómo trasladamos Este turismo gastronómico Hacia las regiones Para que esa oferta No solamente sea Para probar Sino para ver De dónde Producen las cosas Que tienen en la mesa El tema de sostenibilidad El tema de trazabilidad De que conozcan Todos los pasos Eso es importantísimo Para nosotros es fundamental Y esa es la apuesta Que estamos empezando Ahora Porque bueno Y en realidad Han sido estos amigos Cocineros Que siempre van en grupo Muy entusiasmados Y quieren conocer Quieren ver Quieren tocar Quieren oler Se ponen a cocinar Que nos ha abierto Toda esa plataforma ¿Por qué no hacemos eso Allá mismo? Esto debe haber generado Toda una expectativa Porque definitivamente Conseguirles mercado Que es lo más difícil Para un agricultor ¿No? Para un ganadero Sus productos finales ¿A dónde van a ir? Esto debe haber generado Toda una expectativa ¿Cómo se está canalizando Por ejemplo La gente que quiere Incursionar En este proceso? Bueno El tema El tema es que ¿Tienen alguna página web Donde puedan ingresar? AntraPeru.info Así que pueden ingresar Y comunicarse O si no También en Facebook Que hay bastante información Y pueden hacer sus preguntas Nosotros apoyamos También difundiendo eso A la venta De estos productos Así que también Si quieren comprar Con sabor a conservación ¿Se puede cuantificar Cuánto se generó Actividades comerciales Por decir En un año? ¿Tienen alguna proyección? El dato yo no lo tengo Pero sí El responsable de ese Que es el director De economías verdes Que justamente ahorita Está con un comprador En la zona de Bolívar De quinoa Que quiere comenzar A exportar quinoa Pero asociado con chía Y kiwicha Han llevado todos Los granos orgánicos A la zona Está en estos momentos ahí Y con gusto Puede proporcionar Esta información Que ustedes necesiten Pero la idea Es trabajar con ellos Y paso a paso Dime ¿El mercado es solamente local? Ahorita Ahorita estamos apuntando Solo al mercado nacional Es más que suficiente Para empezar Pero nuestra proyección En un futuro Sobre todo con el tema De granos andinos Y también con el tema De los aceites Es comenzar a exportar Pero como nosotros decimos Vamos con calma Estos procesos Toman su tiempo Mientras uno empieza Con la iniciativa de conservación Y se consolida Pasan más o menos Cinco años Y en los cuales La gente tiene que Estar empoderada Y tener todas las capacidades Tener todas las fortalezas Para que ellos mismos Puedan insertarse En el mercado Nosotros actuamos Como un facilitador Entre las organizaciones De sociedad civil Los productores Entre el Estado Las empresas privadas Y otras organizaciones Interesadas Eso es muy importante Y bueno Y ponemos mucho énfasis En el tema De fortalecimiento De capacidades Porque lo que queremos Es que esto sea sostenible No solamente sea flor de un día Por lo tanto Manejamos con claridad Las expectativas En esto vamos a trabajar Pero vamos a trabajarlo con calma Y ahorita Una de las cosas lindas Que luego de la red Que te hablé Que existe De conservación voluntaria Debería decirse voluntaria En la ley no privada O concesión para conservación O concesión para ecoturismo O de otros productos No maderables Que estás trabajando En conservación Carolina Paralelamente a esto Disculpa que te corte Veo que hay un trabajo También de investigación Permanente Porque en el caso Por ejemplo Del coco No solamente dejaron De producir coco rallado Sino que se fueron Incluso a carbón de coco Aceite de coco Y todas las utilidades Y la novedad Se le puede dar Novedad Es el queso de coco Pero lo interesante Es que la investigación Otra vez No lo hacemos nosotros Lo hace la gente misma Nosotros Como te digo Hacemos las pautas Fortalecemos capacidades El que ha estado Visitando a sus compradores Toda la semana Que acaba de pasar Ha sido Hugo Vázquez Que es además El vicepresidente De la cooperativa Pero también es socio De una asociación Que es Abofoa Y que además Es la única Concesión para conservación Ahorita que ya tiene Tres años seguidas Deforestación cero Que ahí ya no se Deforesta absolutamente nada Y es un emblema Y son ellos Los que están comercializando Y son ellos mismos Los que van saliendo Iniciativas Y han sacado Un queso de coco Que es increíble No solo por su sabor Sino por lo que eso significa Aprovechar al máximo Un producto Porque desperdiciamos mucho Y lo que queremos Es que ya no se desperdicie Sino darle un valor Absolutamente a todo De manera que no necesitemos Cortar bosque pues Que el bosque pueda seguir Dándonos lo que nos da Hasta ahorita Alimento Medicinas Todo lo que son Bienes y servicios Ecosistémicos Como el agua El oxígeno Etcétera Ahora ¿Qué le falta? Ustedes trabajan con el Estado Gobiernos locales Toda la comunidad Se ha sumado Pero siempre hay algo Que se puede apuntalar Se puede mejorar Se puede mejorar mucho Es que entiendan Principalmente Del Estado Necesitamos que haya Todo un programa De incentivos Del Estado A este tipo De población Que está apostando Por la conservación Voluntaria Porque es eso Entonces Ahora todavía Nos ponen muchísimas Trabas Para acceder a un área Pero también Para el tema De supervisión Es el propio sistema Todavía Burocrático Que se está tratando Estamos trabajando juntos Hay muy buena voluntad De algunos funcionarios Pero necesitamos que eso Pero si necesitamos Toda una ley De incentivos A este tipo De iniciativas Porque ahorita Como te mencionaba Solo en Amazonía Dentro de las redes No todo Porque a nivel Perú De ese tipo de iniciativas Hay más de 2 millones De hectáreas Que están conservadas Por población local Pero nosotros Trabajamos más o menos Con millón y medio De hectáreas Pero si existieran Incentivos Pequeños incentivos Para ese tipo De propósito Estoy segura Que Pequeños incentivos Para ese tipo De propósito Estoy segura Que el Estado Le darías un respiro Al Estado mismo Porque dentro De sus compromisos Internacionales Está el reducir Deforestación Sin duda Y lo tienen que hacer Con muchísimo costo De personal Bueno Todo lo que funciona En el sistema estatal Y nosotros Como población Estamos contribuyendo Al cumplimiento De esas metas Internacionales Los compromisos De lucha Contra el cambio climático También tienen Un carácter vinculante Ahora que hay que cumplirlos De todas maneras Y por lo tanto Que nos tomen como aliados Que nos tomen como aliados Somos Y lo mencionamos Somos funcionarios públicos Sin paga Porque cuidamos Tierras del Estado De todos los peruanos Pero no recibimos Ninguna retribución Por eso Nuestra retribución Es justamente El poder Desarrollar con creatividad Nuevas opciones Entre ellas El turismo naturaleza Turismo gastronómico Comida buena Comida sana Y a poner en valor Todo lo que tenemos Dentro del bosque ¿Qué se viene para AMPA En los próximos meses Karina? Bueno yo Bueno parte De lo que buscamos Es que la gente Cada vez Este mucho más Fortalecida Mucho más empoderada Yo confío mucho En que esta cooperativa De vuelo solita Ya no Ahorita estamos Nosotros apoyando Pero dentro de poco Ya no necesite Más del apoyo nuestro Y que más bien Lo veamos crecer Y ser una de las cooperativas Líderes No solo de la Amazonía Pero bueno Si no de toda la Amazonía De todos estos países Que lo compartimos Porque es una iniciativa Totalmente diferente ¿No? Las cooperativas Normalmente se forman Para un producto Este de aquí Es multiproducto Y con iniciativas Que están conservando Gente que quiere El territorio Gente que quiere Sus bosques Lo aprecia Pero además Produce a partir de ellos Ahora Lo interesante de esto Que se puede desarrollar También este Productos turísticos Porque hay mucho interés Por ejemplo En conocer Estos destinos Que te llevan a conocer Todo el proceso Productivo Exacto Y eso ya es lo que hemos empezado Y en la selva Es una maravilla Varias de las áreas Que forman parte De esta cooperativa Desarrollo en turismo Está tan muy ilusión Que es una área De conservación privada Maravillosa Ojos de agua Ya lo hace El Breo Es una ruta Increíble En el Alto Guayabamba Y la idea es Ir encontrando Todas esas rutas Y hacer la ruta De la gastronomía Y la conservación En la Amazonía Bien Karina Bien Karina Y esto es lo que se produce Amazónico Por la Amazonía Con eso ha sido Todos amigos Nos encontramos En el próximo programa ¡Gracias!